En mi familia es lo mejor que yo he pasado hoy en día. Tienes una nena, un niño. Un hijo maravilloso, que ella también hace bici, entonces eso no es un impedimento para nada, en realidad es un pilar que te ayuda a seguir adelante. Jorge también ha sido el impulso para que otros jóvenes como tus hermanos, como Eden Ortiz y otros más, estén involucrados con el gusto por el ciclismo, pero yo creo que tú lo viviste al igual que ellos, lo han vivido en algún momento, que al inicio nadie cree en ti, que al inicio no te dan la mano, que tú necesitas, que cuando te caes te levanten, y yo digo esto porque conocí el caso de Eden Ortiz, que es un joven que fue a representar a la SUAI y no amoró a Santiago porque acá no encontró el apoyo, pero no lo hizo por un capricho, sino porque tú estabas en la SUAI y creo que tuviste todo el amor y la pasión que tenía por el ciclismo, y le dijiste, bueno, ven acá, a SUAI te voy a dar todas las facilidades. Sí, en realidad ellos son mis entrenados, entonces yo, al ver todas estas falencias que tenemos acá en Federación Deportiva Morona-Santiago, yo sigo corriendo por Morona-Santiago en realidad, pero ellos como deportistas se sienten solos, no tienen un respaldo de nadie al estar acá sueltos, se podría decir, porque en realidad no tenemos ciclismo de montaña acá en la Federación Deportiva Morona-Santiago. Entonces yo viendo esa necesidad, yo mismo fui el que les dije, hay esta oportunidad, o sea, y viendo las condiciones que ellos tienen, se pudo hacer que se federen por la provincia de la SUAI, pero eso no quiere decir que no tengan amor a sus provincias, sino es por las necesidades que ellos tienen. Edison y Edín han sido luchadores en ese sentido, son gente que entrenan solos acá, no tienen a alguien que les guíe, tener un plan en el Internet no significa estar asesorados. A pesar de todo eso, han venido haciendo un excelente papel, tanto a nivel provincial como nacional, en los diferentes eventos que han venido cometiendo. Desde tu experiencia, desde tu asesoría y desde tu realidad, Jorge, hablamos mucho hoy de las necesidades básicas, de tener una cancha, un alcantarillado, de tener cemento, de tener espacios, infraestructura, y quizá situaciones como estas, como el poco apoyo y la poca visión que le estamos dando al corazón, a la parte humana, y luego estamos poniendo de pretexto de qué pasa con nuestra juventud involucrada al alcohol, a las drogas, padres prematuros, cuando quizá aquí está la respuesta de la que muchos jóvenes no encuentran ese espacio para practicar, para vivir. Había estado acá un quiteño durante una semana, no sé si investigando, conociendo, y me decía, con mucha pena, Andrea, veo que no hay espacios, no se le está dando el espacio a la juventud. Acá hay droga, hay alcohol, hay padres prematuros, pero ¿cuál es la respuesta de la solución que se le está dando de parte de quiénes hoy nos representan? Andrea, en realidad, yo creo que escenarios de infraestructura sí hay. En Gualaquiza. En Gualaquiza, lo que en realidad estamos es mal, estamos llevando mal el deporte acá, en el cantón. ¿Y ya? Tenemos liga cantonal, pero no está bien representado. O sea, me cuesta decirlo así, pero nunca ha estado bien representado. Creo que la solución sería brindar o poner gente capacitada en las diferentes áreas deportivas. Porque no puede ser solo fútbol y básquet. Tú sabes, hay gente que... O sea, la gran multitud hará fútbol y básquet, pero hay mucha gente que se inclina por otros deportes. Pero al no tener eso, la gente, ¿qué puede hacer? Cruzarse de brazos y dedicarse a hacer otro tipo de actividad. Pero si tuviésemos la oportunidad de que acá haya gente capacitada, entrenadores de natación, entrenadores de atletismo, que haya lucha, que haya boxeo, todo eso es otro tipo de deportes, que no sea fútbol y básquet, los que siempre han venido viendo. Yo creo que la gente va a inclinarse por ese tipo de deportes. Y la solución sería esa, ¿no? Brindar oportunidades a los jóvenes para que puedan practicar. Porque, como te digo, no solo son esas dos disciplinas deportivas. Y cuesta decirlo, porque no es solo aquí, se vive esta realidad a nivel del planeta. Pero hay países, o hay otras provincias, que ya les están dando... ya les están dando su sitio, su lugar, a este otro tipo de... de disciplinas deportivas. Tú que vives otra realidad, y otra vez... porque no es que tú te has ganado, sino que... yo incluso he visto en muchos jóvenes la impotencia que sienten de querer hacer mucho y a veces sentirse un poco limitados, porque son jóvenes que... no se pueden costear un pasaje, un presupuesto de unos 200 dólares, o quizá de unos 100, ahorrando, esforzándote, midiéndote, y quizá no alimentándote adecuadamente. ¿Qué tú podrías sugerir hoy a aquellos ciudadanos, jóvenes, padres de familia, que a veces nos hace falta esa fe en nuestros hijos, en nuestra juventud? Claro. O sea, es difícil encontrar un talento. Yo te cuento un caso muy particular de mi familia, que ocurre... tú le conoces a Cristian Pevinagua. Sí, a Cristian. Es mi primo, y nos ha representado muy bien a nivel internacional, curó las Olimpiadas en Naijin este año. Entonces, el hermano, la familia, no creían en él. Yo ya tenía más experiencia, estaba estudiando en ese tiempo. Entonces, le vi, un cierto día le vi a Cristian subido en la bicicleta, y salimos a pasear. Entonces, me llamó la atención ver cómo él escalaba, cómo iba a cuesta arriba en la bicicleta. Entonces, yo le dije al hermano un día, digo, mira, tu hermano es un talento, digo, saquémosle a que compita. Y no creía, dice, no, no, le va a ir mal, o sea, siempre el pesimismo. Digo, no, créeme, es bueno. Bueno, y al fin tanto hacer, yo le presté una bicicleta que en ese tiempo le quedaba grande. Y hizo su primera carrera provincial. Entonces, cuando ya le dieron la largada, él se fue como una bala, le sacó dos vueltas al que quedó según. Entonces, de ahí empezó, empezó Cristian, y ahora es un excelente ciclista, profesional. Entonces, siempre, siempre, yo creo que los padres tienen, tienen temor al inicio, como que, no, mi hijo no sirve, no tan cierto pesimismo, no por ese lado. Pero yo creo que siempre hay que arriesgar, sí, si es que tú no arriesgas, no alcanzas, no lo logras. arriesgar uno como la persona que lo quiere, que quiere llegar y el padre de familia también que quiera apoyar a sus hijos. Entonces, dejen el pesimismo. Yo creo que, aunque no seamos campeones mundiales, aunque no seamos, Jefferson Pérez, campeones olímpicos. Pero se puede lograr. No se puede lograr, no puede hacer grandes cosas, no solo viéndole por el lado competitivo, sino por el lado de la salud. Gracias, Jorge, a ti por recalarnos tu tiempo, por la paciencia también que nos tuviste anteriormente. Desearte muchos éxitos a ti y que tú, a través de tu conocimiento, tu paciencia y tus palabras, hayas podido sembrar y hayamos podido sembrar en tierra fértil y que puedan venir nuevas oportunidades para aquellos pequeñines, para aquellos jóvenes que están soñando también en una mano de ayuda. Listo.